Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste, cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste, cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol, suspiro por verte Oh tierra del sol, suspiro por verte Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste, cual ojalviento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos